Vamos con más información con Inés Gervantes. Dio a conocer el director general del IMSS, Zoe Robledo, que en México 7 de cada 10 casos de cáncer son detectados en etapas avanzadas. Añadió que al año se reportan 84 mil muertes por esta enfermedad. Ante este panorama, añadió que el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional, siglo XXI, es punta de lanza en tratamientos. Anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la basificación de todo el personal de salud de la Ciudad de México y la mejora de condiciones laborales. Al celebrar el Día Internacional de Enfermería, la mandataria capitalina refirió que esta acción forma parte de la federalización de los servicios de salud que se llevará a cabo en la capital del país.